Las Administradoras de Ahorro para el Retiro incrementaron la asignación de recursos de manera exponencial en cuatro entidades federativas, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. Información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro muestra que los montos contemplan inversiones en operaciones industriales, estructurados, viviendas, autopistas y para municipios, rubro que concentra la mayor parte de las asignaciones. De los 166.713 millones de pesos que las Afores destinaron para inversiones en los estados, 80.417 millones de pesos se asignaron para financiar autopistas y a los municipios. Oaxaca reportó el mayor aumento en la captación de financiamiento proveniente de los ahorros para el retiro de los trabajadores afiliados a los Institutos de Seguridad Social. Al cierre del primer trimestre de 2016, las inversiones que las operadoras asignaron al estado se ubicaron en 6.695 millones de pesos, cantidad 356% superior a la del mismo periodo de 2015. Contando todas las inversiones que las Afores realizaron en las 32 entidades, el financiamiento creció 17% al pasar de 144.570 millones de pesos en el primer trimestre de 2015 a 169.313 millones de pesos en enero a marzo de este año. Al cierre de marzo pasado, cuatro entidades concentraban las inversiones de las Afores, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Michoacán. Pero no todos los 32 estados registraron avances en la captación de recursos de las Afores. Oliver Ambia, director del Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, dijo que en Oaxaca parte de las inversiones de las Afores se estarían destinando a proyectos de energía eólica. Detalló que las inversiones que realizan las Afores en las entidades tienen que ver con el desarrollo de vialidades, autopistas y puentes, por mencionar algunos, y agregó que se trata de inversiones seguras que tienen el respaldo de las agencias calificadoras de crédito.